El quitasol, óleo sobre lienzo, Francisco de Goya y Lucientes. Pudo tener como modelo una obra del pintor francés Jean Rank, Vertugno y Pomona, aunque Goya transformó el asunto mitológico en una escena de la vida moderna. El tapiz resultante de este cartón colgaba en el comedor de los príncipes de Asturias, el futuro Carlos IV y su esposa María Luisa de Parma, en el Palacio del Pardo, en Madrid.